El despacho de abogados de las trabajadoras presentará las denuncias vía penal para que se investiguen las circunstancias en las que se han producido dos accidentes laborales en las instalaciones del psiquiátrico de Palma. El abogado Julián Timoner, que representa a estas trabajadoras, sostiene que se trata de un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las malas condiciones en las que trabajan los profesionales en las instalaciones a causa de las obras. En uno de los casos, la trabajadora resultó con lesiones graves. Timoner avanza que pedirá que intervenga la Fiscalía en este asunto y reclama la intervención de Inspección de Trabajo para asegurar que se cumple con la normativa. Lo que llama mucho la atención es que jamás sucedería en una empresa que fuera del ámbito privado. Estaríamos hablando precisamente de depurar muchas responsabilidades que no vemos que esté sucediendo precisamente en este caso. Al parecer, desde que empezaron las obras del psiquiátrico hace seis meses, se habrían producido ya casi una veintena de accidentes laborales entre los trabajadores del centro. De hecho, cabe recordar que ya se ha denunciado la situación ante Inspección de Trabajo por la caótica situación que se está produciendo en el día a día por la ejecución de las obras. Es un verdadero caos. Los trabajadores tienen problemas para desplazarse entre los propios pabellones. Hay problemas, evidentemente, por no solamente los trabajadores, sino los propios pacientes que también se encuentran en estas dependencias. Pero es que, además, esto llama también el tema de mucho la atención que te encuentres que a nivel político se te diga por parte de la consellera que las obras se están desarrollando de una forma normal. Desde que comenzaron las obras del psiquiátrico de Palma se han comunicado al Ipsalud numerosos accidentes de trabajo relacionados con la ejecución de las obras sin que se haya avanzado. Los profesionales denuncian desorganización, mala señalización y falta de accesos adecuados a los pabellones, entre otras carencias en la ejecución de las obras del psiquiátrico. ¡Gracias! ¡Gracias!